La veña que yo le hago a la Madre Tierra es así de esta manera. Tengo mis semillas y les doy los tres soplos de vida, de aliento, para que estas semillas germinen muy bien. La propagación de semillas de maíz genéticamente manipuladas u organismos transgénicos a lo largo del país y la detección de las mismas en algunos cultivos del norte nariñense motivó a que en el municipio de San Lorenzo, campesinas y campesinas pertenecientes a la Red de Guardianes de Semillas de Vida, en articulación con otras organizaciones del territorio, gestaran a partir del 2012 una iniciativa popular para la defensa de las semillas nativas y criollas y, por tanto, la salvaguarda de su hogar. El objetivo, declarar a San Lorenzo como territorio libre de transgénicos. Los territorios libres de transgénicos son zonas donde sus pobladores, que en gran porcentaje pertenecen al sector campesino, buscan ejercer la gobernanza en función de la protección de los territorios, de los sistemas tradicionales de producción y de cultura alimentaria y de la diversidad de semillas nativas y criollas, como un bien común, un derecho y un patrimonio de los pueblos. Las semillas son uno de los componentes sagrados de la cultura, la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. Es por ello que desde el origen de la agricultura, las mismas han caminado libremente con los agricultores y agricultoras. Es bien importante este proceso que estamos llevando a cabo en San Lorenzo porque estamos recorriendo las veredas, todos con el enfoque de defender la vida. O sea, es más hacia allá que nosotros nos dirigimos y la idea es que si defendemos la semilla, defendemos la vida, porque la semilla tiene toda la historia, tiene la memoria ancestral, es la que nos ayuda a preservar y a continuar nuestras generaciones. Esa idea de declarar a San Lorenzo libre de transgénicos es por la preocupación de que nos invadan nuestros territorios y que dependamos de una semilla que después nos va a tocar de comprarla y que no vamos a poder hacer los métodos que tenemos nosotros, que es guardar nuestra semilla y reproducirla nosotros mismos. En el recorrido que hemos hecho por algunas veredas, hay unas veredas que ya no tienen algunas semillas, eso ha sido muy triste. Pero en el clima cálido he encontrado que existe el maíz clavo, en el medio existen otras variedades de morochos, varias variedades de morocho, el capia he mirado más de dos variedades, este maíz de clima frío, el maíz de año que dicen acá, también hay muchas variedades. Que si nosotros recorreríamos, iríamos por todas las familias, seguro que los abuelos tienen esas semillas. Entonces mira que sí hay muchas variedades de maíz. A través del intercambio de todo ese tipo de cosas sé que vamos a poder recuperar y también empezar a planificar los cultivos, porque creo que esa ha sido nuestra debilidad. Aquí en San Lorenzo hay maíces de zona cafetera, de zona fría y de zona de clima caliente, como aquí donde estamos en Salinas. Los maíces de zona cafetera, aquí hay un maíz que es nativo de esta zona, entonces el maíz del Yunga es un maíz que está por los lados de Santa Cecilia y es un maíz que es propio de esa zona. Es un maíz pequeño, de caspas pequeñas, pero es muy productivo. Eso quiere decir que hay gran variedad de maíces nativos que se están recuperando. Por ejemplo, nosotros como guardianes, que sembramos un lote acá, otro más allá de varios maíces y eso hace que los maíces se crucen, se casen y eso hace que hagan varios colores. Solamente nos importa cómo conservar esos maíces y cómo tenerlos en los territorios. Los tonos son la diversidad y la alegría de la naturaleza, ¿no? Y a veces uno colecciona por el color, se va a ese motivo, ¿no? Que es muy bonito para mí, para tener unos colores como los azahí, los blancos, los amarillos, de pronto los rojos, ¿no? Para mí sí tienen una carga simbólica porque tiene que ver con el arco iris, ¿no? El arco iris son los siete colores, es esto, es el mindala de lo que hablan en Bolivia, es esa capacidad de la armonía, del equilibrio. Nos han venido metiendo la idea de que el mejoramiento de semillas genéticamente ha sido lo mejor, ¿no? Y muchos campesinos hemos venido cayendo en esa trampa. Ese es el concepto que ha vendido el proceso de revolución verde, los híbridos son mejorados. Usted, si no siembra un híbrido, está atrasado tecnológicamente. Entonces, ese ha sido uno de los obstáculos. Yo siembro híbrido porque el híbrido me da más, me carga en menos tiempo, me es más productivo. Entonces, eso con los híbridos, ¿no? Pero hay muchas sospechas que hay muchos híbridos que ya vienen contaminados con transgénico. Y los centros de adaptación de los híbridos quedan muy cerca de cultivos transgénicos para el caso del maíz, sin ningunas barreras de protección ni sin ningunas cosas. O sea, en ese sentido, los híbridos se vuelven un vector de contaminación de transgénicos. Pero gracias a Dios, pues la gente ya se está concientizando y hemos hecho muchos análisis de aquí del municipio de San Lorenzo, muchas pruebas y no nos han salido todavía contaminación en las semillas de nuestros maíces. La mujer ha jugado un papel muy importante en la historia de la agricultura. Sabemos que fue una mujer la que sembró la primera semilla por su capacidad de creatividad, de conservar, de tener, supongo que tiene que ver con la permacultura, como esa forma de ahorrar energía en los cultivos y en la forma de vivir. A nosotros nos ha tocado luchar mucho más fuerte para poder dar a conocer lo que nosotros somos. Que nosotros no somos contrarios a lo masculino, sino que somos la complementariedad. O sea, cuando se viene la siembra, siempre hacemos unos rituales. El ritual del mandala, la danza de la luna, nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo con la luna. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la fertilidad de la tierra. La tierra es femenina, la luna es femenina, el agua es femenina, la semilla es femenina. Y nosotras también somos eso. Entonces, ese sea papachar, es la pachamama, es la madre, es la no guerra, es la paz. Entonces, es lo mismo, el vivir bonito creo que tiene que ver con lo femenino. Las mujeres se dice que son las que han descubierto la agricultura y por eso ellas tienen una gran labor en el campo. Incluso ellas son las que nos incentivan a sembrar el maíz porque ellas son las que más utilizan el maíz. Porque ellas se preocupan por la alimentación de los hijos, la alimentación del esposo, la alimentación de los nietos. Entonces, las mujeres son las que nos motivan a sembrar maíz porque dicen, no, si no hay maíz, no hay nada. Desde las mujeres ha nacido un gran empuje. Ese voz a voz que las mujeres van dando a sus amigos, a sus amigas, que se dan el trabajo con paciencia, con ternura, con entereza, con constancia, de ir tocando puertas es muy valorado. Lo mismo lo han hecho las redes de mujeres lorenseñas y han aportado muchísimo a este proceso. Para declarar a San Lorenzo como territorio libre de transgénicos fue fundamental incidir en el Plan de Desarrollo Municipal, no sin antes construir una estrategia de sensibilización de la mano con la comunidad, que consistió en conformar un comité de impulso para promover la iniciativa, en donde se articularon organizaciones públicas y privadas, verificar que el territorio se encontrara libre de cultivos transgénicos por medio de la prueba InmunoStrip, iniciar campañas de rescate de las semillas de maíz que tengan riesgo de contaminación transgénica, como un plan de salvaguarda, informar y concientizar a la mayor población posible de la importancia de usar el principio de precaución, es decir, de adoptar medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública y el medio ambiente. Lograr la firma de un acuerdo con el gobierno local, como un compromiso con la conservación del patrimonio alimentario, heredado de nuestras generaciones pasadas. Como un deseo de los habitantes de vivir en paz y en armonía en su territorio, se conformó en julio del 2017 el Comité Promotor y de Impulso del Proyecto de Acto Legislativo a presentarse al Consejo Municipal, por el cual se crea la protección especial del territorio en el municipio de San Lorenzo, Nariño, y se prohíben algunas prácticas. El proceso de acompañamiento desde el Convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño comprendió, desde agosto del 2017, la realización de aproximadamente 20 talleres en los corregimientos de San Lorenzo, donde se convocaron a 55 veredas. En estos espacios de reconocimiento del territorio, visibilización del impacto de la contaminación transgénica y empoderamiento de la iniciativa, participaron integrantes de la Red de Guardianes de Semillas de Vida, Pastoral Social de la Tierra, las Escuelas Agroambientales del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y la Red Social de Familias Lorenseñas Las Gaviotas. Estamos recorriendo todas las veredas de nuestro municipio y los corregimientos. Le estamos informando con diapositivas para explicar el efecto que hacen estas semillas. Primero empezamos articulando a las organizaciones, o sea, buscando actores, teniendo puntos de encuentro, porque cada organización tiene su proceso, es diferente y hay que respetarlo. Es qué proyecto de vida yo tengo, qué estilo de vida quiero yo implementar para ser feliz y para tener un buen vivir, porque es que yo pienso que esa forma de vida, de ser esclavos, como que ya tenemos que empezar a redimensionarlo, es la reingeniería de la vida. Que el valor económico que eso representa es alto, que el valor en biodiversidad es alto, y el valor en libertad también es alto. Esas son las principales estrategias para motivar a la gente, están encaminadas en esas tres líneas. Hay una preocupación desde el 2000-2006, de la llegada de los transgénicos al país, pero a nivel mundial sabemos que tenemos 20 años de esta invención, liberación de esta tecnología en transgénicos. Entonces, digamos que son cuatro productos que tienen permiso para sembrarse en Colombia, pero este permiso también está limitado por los permisos que tiene que incluir el ICA. Aún las siembras siguen siendo siembras controladas, pues entre comillas controladas, porque tienen que tener una certificación del ICA para saber dónde están sembradas y tienen que tener cierta regulación en el país. Hay algo que está sucediendo con el maíz y es que se está reduciendo mucho el área de siembra. Hace 20 años Colombia era autosuficiente en la producción de maíz, tenía más o menos un millón de hectáreas sembradas en maíz nativo, hoy tenemos 200.000 hectáreas, o sea la quinta parte, y los cultivos de maíz transgénicos se han aumentado. En el tema de los transgénicos, estas semillas que son creadas no salen de un proceso natural, sino de un proceso de laboratorio en donde puedo unir un gen de una planta o de un animal, lo puedo combinar y puedo crear un organismo genéticamente modificado. Este organismo tiene ciertas características que, en algunos casos, como los BT, que son resistentes a ciertos insecticidas, o son resistentes a ciertos insectos, entonces tienen ciertas características que permiten esta tecnología. El primer muestreo se hizo en el 2012, hace cinco años, y a partir de eso nosotros hemos apoyado muestreos en Ríosucio, en Antioquia, en Abreaquí, en Frontino, en Necoclí, aquí en Nariño hemos estado ya con esta tres veces, en Córdoba, en el Meta, mucha gente está tomando por su propia cuenta mirar y entender qué es lo que es un transgénico, que no sea algo por allá como de científicos, sino que lo tiene ahí mismo, su mesa. Estamos tomando mil semillas, ojalá de diferentes mazorcas, para que la base genética de lo que estamos tomando sea amplia y tengamos más probabilidad de encontrar el evento que estamos buscando. Esas mil semillas se muelen en una licuadora normal de seis aspas, para hasta que quede fino, digamos, de menos de un milímetro cada partícula. Para la muestra de la tirilla de 83.500, que revela o muestra el evento transgénico VIP3A, estamos tomando 0.33 gramos y lo disolvemos en un mililitro de bufer. Para la muestra de la tirilla 74.500, que revela tres tipos de transgénicos, estamos tomando 0.1 gramos y se disuelve en un mililitro de bufer. Y ahí le ponemos a cada una la tirilla. Si ya es en semilla, es licuar y con el bufer. Y ya después de que se tiene eso en el recipiente, en el Ependor, y ahí usted sí le pone la tirilla. Cuidando de no tocarla donde está la espumita, de respetar ahí hasta donde dice que hay que meterla, solo hasta la línea blanca. Dejamos que revele durante unos cinco minutos y nos aseguramos de que todo quedó bien, porque la tirilla muestra la línea de control roja. Cuando muestra la línea de control roja quiere decir que la tirilla, que la relación que se está usando de bufer muestra está bien, que la tirilla está bien, no está pasada, pues, sino que está vigente. Una cosa que nos cuidamos mucho es que son, estas pruebas son avaladas por la ISTA, que es como la Asociación Internacional de Asociaciones de Semillas. O sea, estas mismas tirillas que estamos usando aquí adentro son las que utiliza, por ejemplo, el ICA para hacer sus seguimientos. O sea, que no hay duda en lo técnico. Las muestras de San Lorenzo que se llevaron, que fueron 27 muestras de diferentes lugares del municipio, salieron limpias de contaminación con transgénico, cosa que no ocurrió en la Unión. La zona donde no es cafetera, que es la zona de olivos y la zona de los cucillos y las palmas, esos maíces de allá no están contaminados, pero los de la zona cafetera sí aparecieron con contaminación. El maíz es una planta que es milenaria, es, digamos, nuestro más precioso tesoro. Son 900 generaciones humanas que han hecho posible la transformación del maíz en lo que es hoy. En una sola generación se está poniendo en riesgo todo eso, porque la contaminación transgénica es irreversible y es de efectos desconocidos. Entonces, desde la Red de Semillas Libres, desde la Corporación Custodio de Semillas, estamos apoyando a fortalecer las capacidades técnicas en los territorios para que la gente pueda hacerle seguimiento comunitario a sus cultivos, para ver si una fuente de contaminación está cerca a su territorio y la puedan controlar o eliminar. Para empoderar a las comunidades campesinas de San Lorenzo en autonomía agrícola y alimentaria, el día 12 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la actividad de préstamo de semillas de maíces nativos y criollos, en donde las personas recibieron un kilogramo de semilla de maíz y se comprometieron a entregar en seis meses el doble de semilla. Esto con el fin de que las mismas personas generen sus semillas nativas y criollas para que éstas sean distribuidas entre la comunidad. En la misma jornada, se realizó el estampado de distintas prendas de artículos con la promoción de la campaña Mi Hogar es Teleté, con lo cual se buscó visibilizar y dar información respecto a la Declaratoria de San Lorenzo como territorio libre de transgénicos. A inicios del año 2018, el Comité Promotor y de Impulso realizó la sustentación del acuerdo al Consejo Municipal. La Comisión Tercera la aprobó en primera instancia y seguidamente en plenaria. La declaratoria fue finalmente sancionada por el Ejecutivo Municipal mediante Acuerdo Nº 5 de 28 de febrero del 2018. La socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se declara la jurisdicción del municipio de San Lorenzo Nariño como territorio de protección especial libre de productos transgénicos por las semillas, el territorio y la vida. Nosotros somos libres de nuestra decisión y voluntariamente hemos firmado en donde decimos que San Lorenzo queremos un municipio sano. Entonces, en nombre de todas las organizaciones, vamos a esto. Bueno, gracias. Yo pienso que el verdadero aplauso, el verdadero reconocimiento, el verdadero motor son las comunidades. Y a mí me toca, o lógicamente, poner la cara, poner la firma, hacer la parte legal, administrativa que nos corresponde, representar a nuestras comunidades como así me han elegido para poder conseguir esto. Pero estamos convencidos de estas causas. Organizamos nuestro plan de desarrollo y ahí usted encontrará plasmadas estas políticas, estas banderas de defender nuestro territorio, de declarar a San Lorenzo Libre transgénicos, de declararla libre de la gran minería. Y hemos sido consecuentes con lo que hemos planteado y agradecerle a las comunidades, agradecerle a las organizaciones sociales que son el motor, que son la base de este municipio y también el soporte de esta administración para poder concretar, para poder luchar, para poder defender esas propuestas. Yo como presidente, darle viabilidad y darle un debate a este proyecto de acuerdo que sabemos que ya se lo presentaron al Ejecutivo y de ahí ya tiene que llegar a nuestra corporación. Nosotros, mi persona y los compañeros, estamos muy dispuestos a colaborar, apoyar esta iniciativa porque, pues como vuelvo y le repito, es algo muy importante para nuestra sociedad y para nuestras familias. La Organización Social de las Gaviotas, en unión con la Guardián de Semillas, siempre se ha sido esa lucha de proteger las semillas y de darle vida al campo porque la seguridad alimentaria para nosotros es la fundamental. Es allí donde está el buen vivir de la comunidad, el buen vivir de las personas para no hacerle el juego a las enfermedades porque lo que tienen los transgénicos es que causan graves enfermedades y realmente, pues el ser humano no se ha preparado para eso. O sea, esa lucha de los transgénicos ha sido siempre y seguiremos siempre hasta que cada lorenceño, cada habitante de San Lorenzo logre entender y comprender que el transgénico va en contra de la vida. La gente del campo, todos los que vivimos y nos alimentamos del campo consigamos tener una alimentación sana que no traiga consecuencias en el futuro, que no nos produzca enfermedades y que podamos vivir sanamente, alimentarnos sanamente. Nosotros, con nuestra propuesta de paz, es que seamos nosotros los que intercambiemos, que manipulemos nuestras semillas y desde ahí nosotros estamos haciendo una propuesta de paz. La paz no se la logra en los escritorios, o sea, en la ciudad, miran, tienen un concepto diferente de la vida, nosotros en el campo tenemos una forma de vida muy diferente. San Lorenzo tiene que convertirse a futuro en un lugar donde sus semillas sean valoradas en el resto de la región por sus procesos. Eso es lo que soñamos, con que cada agricultor se especialice, adopte una semilla, la reproduzca y tengamos la plena confianza en todo Nariño de decir esta semilla viene de un territorio libre de transgénicos y segura. Yo puedo vivir sin tanto dinero, pero si yo me armonizo con la tierra, si yo cultivo mis productos, si tengo mi alimentación asegurada, si tengo mi agua sana, si utilizo las energías alternativas, la energía solar, puedo hacer energía para la vivienda, utilizo sistemas que sean sostenibles y que me generen una vida bonita porque es que desafortunadamente lo que nos han dicho y el sistema educativo también dice es que ser campesino es malo, ¿no? Y usted no vaya al campo porque eso es durísimo, usted tiene que hacer mucho esfuerzo y usted mejor vaya hacia la ciudad y a los muchachos le dicen eso y el papá siempre dice no, pues yo no quiero que mi hijo sea como yo y yo sí quiero que mi hijo sea como yo realmente porque sería la única forma que él pueda avanzar en este proceso de la armonización del planeta, de la recuperación y de la restauración. Si no hacemos eso ya estamos en el proceso de autodestrucción. Estuvimos haciendo el ritual de la siembra y fue muy hermoso que los niños estén en este proceso porque son ellos los que van a heredar esto, o sea nosotros somos pasajeros, somos viajeros estelares como yo decía alguna vez y avanzamos pero los que siguen son ellos y entonces esa es nuestra tarea o sea nuestra tarea es que la gente tome conciencia de que es un transgénico y por qué no debo consumirlo y que declaremos a nuestras viviendas, nuestros hogares, nuestras fincas como territorio libre de transgénicos. ¡Que viva nuestra vida ya nativa! ¡Viva! 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 ¡Viva!